La reunión entre los 22 presidentes municipales pristas y la Secretaría de Finanzas y Administración concluyó con resultados favorables para los ediles, así lo aseguró Senovio Hernández Luna, presidente municipal de Ario de Rosales. La propuesta que nos hizo es darnos el 50% de lo que nos deben del Fondo de Servicios Municipales de aquí al 20 y el otro 50% al 30 de diciembre. Entre los acuerdos a los que llegaron fue el pago del 50% de lo deudado por concepto del Fondo de Infraestructura de Servicios Públicos Municipales antes del 20 de diciembre y el otro 50% para antes del 30. De igual manera, Carlos Paredes, vocal general del Centro Estatal para el Desarrollo Municipal, Sedemun, aseguró que el primer pago ya comenzó a darse en algunos municipios, por lo que antes del 20 quedará cubierto esta primera cuota. Paredes informó que con esta reunión se agilizará el pago, ya que se obviaron los procesos burocráticos para poder hacer el trámite más eficiente para beneficiar a las obras dentro de los municipios. Es un recurso de los 800 millones de pesos que se distribuyen en los 113 municipios, el ejercicio y la ley lo estipula así, que se eroga durante el ejercicio fiscal 2016 y naturalmente que con las gestiones que ha hecho el gobernador hoy se generó un acuerdo con los presidentes municipales a través de su coordinador y quedando en buenos términos y en un buen entendimiento. Por su parte, reconoció la disposición de los presidentes municipales para negociar y obtener resoluciones que beneficien a ambas partes. Con información de Francisco Ramírez e imágenes de José Hernández, Agencia Informativa Cuadratín.